Segunda carta de Juan ¿Alguna vez alguien te ha dicho que te ama? Eso significa que para esa persona eres alguien especial. ¿Sabías que Dios te ama? Sí, y eres muy especial para Dios. Por eso todo lo que Él te dice es para que vivas mejor. A través de lo que escribió el autor, Dios te recuerda el mandamiento del amor. Todos los que siguen a Jesús deben amarse entre sí, y deben hacerlo con el mismo amor que mostró Jesús. Así se cumple toda la ley de Dios. El autor de esta carta se identifica como líder y encargado de la iglesia, y se dirige a los hermanos que Dios ha elegido. La iglesia cristiana siempre ha considerado que esta carta es parte de los escritos de Juan, y que iba dirigida a una comunidad cercana a la ciudad de Éfeso. A pesar de ser muy breve, esta carta repite los mismos temas de la llamada primera carta de Juan. Es decir, cumplir con el mandamiento de amarse siempre los unos a los otros, y no dejarse engañar por el enemigo de Cristo. Segunda carta de Juan Saludo Del líder y encargado de la iglesia, a los hermanos que Dios ha elegido. Yo los amo, y no sólo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, la cual nos hace amarnos. Les pido a Dios el Padre y a su Hijo Jesucristo, que sean buenos con ustedes, que los traten con mucho amor, y que les den su paz. Que hagan que, en ustedes, abunden la verdad y el amor. El amor verdadero Me alegré mucho al encontrar que algunos de ustedes viven de acuerdo con la verdad, como Dios el Padre nos mandó. Ahora, les pido que nos amemos los unos a los otros. Este mandamiento no es nuevo, es el mismo que se nos dio desde el principio. El que ama de verdad, también obedece los mandamientos de Dios. Y como ustedes lo han sabido desde el principio, Dios nos manda que vivamos amando siempre a los demás. Cuidado con los falsos maestros En el mundo hay muchos que engañan a la gente, diciendo que Jesucristo no vino al mundo como un hombre de verdad, de carne y hueso. Eso lo dice el enemigo de Cristo, que es un mentiroso. Tengan cuidado, para que no se eche a perder todo lo bueno que hemos hecho por ustedes. De lo contrario, ustedes no recibirán de Dios el premio completo. Si no permanecen fieles a lo que Cristo enseñó, Dios se apartará de ustedes. Pero si se mantienen firmes en lo que Cristo enseñó, Dios el Padre y el Hijo estarán siempre con ustedes. Si alguien va a visitarlos y no enseña estas cosas, no lo reciban en su casa, ni lo saluden, porque saludarlo es lo mismo que hacer lo malo que él hace. Tengo mucho que decirles, pero prefiero no hacerlo por carta. Espero poder ir a visitarlos y hablarles personalmente. Así estaré completamente feliz. La iglesia donde ahora estoy tiene una relación muy estrecha con la iglesia de ustedes. Y los miembros de esta iglesia les mandan saludos.